¿Crees que Garrosh va a ser suficiente de pronto? ¿Crees que tu armadura se estaque con la mía ayer? Ahorita vamos a ver Yo creo que sí Ahorita vamos a ver Hay una que si te estunean te pone extra armadura Yo creo en ti Roger Te voy a acarrear Doble Diablo Ya no creo en ti Roger Ya no creo en nadie Nada No es lo que dije no creas Va a estar bien cabrón El Jin se puede salir pero yo no ¿Del juego? Yo puedo hacer al de F4 Ah tal vez le puedo poner el escudo divino a alguien La vez pasada probé y no estuvo tan mal Mi trabajo esta hecho Si te tres chispitas te echo el escudo divino a ti O como quieras Si te gusta mucho El ulti también ulti Si ulti este arroia Oigan que ese es un circulito de metal con una colita de zorrito Me va a pedir ¿Qué será? Que es gay Si otra Morales Si bueno es que iba a pasar Pero Morales no cura mucho El chiste de esa Morales es que Logres este Pegarle a varios La que no pueda mitigar a Si Oh que mal pede ese no te llego Los dos diablos Me lo piden No les hago difícil No les hago difícil No les hago difícil Buena 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 Lo voy a tratar Lo voy a tratar Lo voy a tratar No 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 tú no Osea más bien como a los DPS Los minions atorados en la banda ¿Ya vieron? Los dos minions atorados en la banda ¿Ya los vieron? Que la banda norteña No se tiró la doble No se tiró la doble Smackdown Que manco Si hubiera sobrevivido A ver siento que muy chingón Aquí abajo de las torres Ah pues si Parece que si eh Parece que si Ah viste Malefot Se salió de todos los hilos No te curo Malefot No quieres que te cure ese güey Esa Esa es mi habilidad Muy gay para ti Ese círculo Curarte con ese círculo Está bien No te curo así Cuérate diablozama Dale 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 Ahora es que le estamos dando A los diablos Aquí 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 Healer 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 Ahí está otra vez De regreso Te lo estoró Eso Y para ti Ah te empujaron hasta allá Gracias por el regalo Cuidado eh Porque los quiero estampar Los diablitos No La cagué Bueno ya no Roger Te tienes que traer El Demon Slayer Se llama ese talento Demon Slayer No se llama Cuidado eh Gemay Está suelito Me quedé patinando Me traigo el arte Me traigo el arte del agua O del juego Ese es el día 16 Pero ese Ese va a ser el chico A mí no me va a estar dando órdenes Exactamente ¿No sabes quién es mi papá? ¿Quién? El Chapo Yo tampoco sé No sé quién es tu papá Pero ya es grande ¿No? No pues yo tampoco sé Por eso pregunto Ya me tengo que ir ¿Qué es o no? Un stop a bird Yo creo que quieres Un stop a bird En la escuela me decían La hamburguesa así Sencilla Aunque sin papas Sin papas Sin papas Ay no me quiero morir Ah que martes Venga pa' acá La morada no se quede Buena 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 Bueno amigos No güey no lo hagas No güey no lo hagas Ah Te pasaste de lanza Y bueno Quieres salvarte No te salvo la vida Tal vez Ya Ay 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 Eso iba a pasar Un segundo antes No porque estaba fundido No estaba fundido No estaba fundido No estaba fundido No tenía escudido Tenía que darles A mi lado Para matarte Como un ñoño ¿Qué haces? Matando a uno ¿Si lo mataste? Sí Eh Buena vámonos 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 Mira arriba John Corrado Buena 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 Yo voy a correr Buena amigos No ya nos estamos licuando Amigos Liah Muy bien escudo divino Todos a favor Todos a favor Nadie en contra Perfecto Divino Bien divis divis No es, no es para el super stun Bueno, o sea, tal vez, sí, güey, pero voy a agarrar Porque ¡Anda! Le agarramos a uno ¡Ahí está, estuñado! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero para otro lado, noob! ¡Parece la de esta mano! ¡Ahí está! ¡Pirata eso! ¡Corderé en contra! ¡Voy en contra del sistema, Malefón! ¡No me dirán a mí! ¡Me vio bien pirata! ¡Ahí está! ¡No, güey! ¡Pero es que no se puede caminar encima de los poderes de los malos, güey! ¡No sigas a las mamadas! ¡Vamos en el peligro! ¡Sí, güey! ¡No, no había nadie pegándote! ¡¿Qué?! ¡Estaba el poder de ese güey, güey! ¡No, pues si agarraba la banda, iban a hacerse la... ¡No! ¡Estaba el Jonglet ahí en medio, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Que estoy curando! ¡Y miren! ¡Yo estoy vivo, amigos! ¡Si hubiera seguido sus consejos, seguro moría! ¡Seguro, güey! ¡110 por ciento! ¡110 por ciento! ¡Qué hombre, qué hombre! ¡Oh, tú puedes, tú puedes! ¡Oh, tú puedes, tú puedes! ¡Nooo! ¡Algo lo sacó! ¡Algo lo movió! ¡Ahhh! ¡Buena, mira! ¡Punk! ¡Gracias! ¡Y suben aquí! ¡Buena madre! ¡Oh! ¡Es que no mames! ¡Mucho volteo! ¡Mucho volteo! ¡Mucho volteo! ¡Por supuesto! ¡Se cagó ya en el resto de viajes! ¡Oh, buenas! ¡Sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Sálvate! ¡Oh, buenas! ¡Yo me salgo por acá! ¡Súper buena, brother! ¡Eh! ¡Saborrar, señor diablo! ¡Pues óralele a la verga de aquí! ¿Te salvaste? ¡Ah! ¡Qué chido, todos! ¿Habla esto? ¡Está abajo! ¡Ah! ¡Atrate ahí un diablo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, May! ¡Ay, gracias! ¡Ahora sí sirvió! ¡Un diablo siciliano! ¡Eh! ¡Saborrar, señor diablo! ¡Pues óralele a la verga de aquí! ¡Todo todavía allá! ¡Oh, es de Roger! ¡Ah, ya me voy! ¡Ah, bueno! ¡Me quedo aquí tanto! ¡Oh! ¡Chet! ¡Oh, chet! ¡Oh, voy! ¡Ultri no te alejó! ¡Ultri no te alejó! ¡El poder de Ultri! ¡Bueno, amigos! ¡Eso! ¿Uno más? ¡Ah, caray! ¡Hay muchos diablos! ¡Es que no tienen nada más de transportador atrás, güey! ¡Es una fábrica de diablos aquí! ¡Echa fábrica de diablos! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡FÁBrica de diablos! ¡Ahí está la banda! ¡Ah, no! ¡Abran, abran la puerta! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Miren la puerta! ¡No! ¡Ya les dije que voy a meter! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es que amigo! ¡Hay que darles Handicap! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nos falta uno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No somos nadie! ¡Ay, ay, ay! Este corazón no es necesario para el gran plan ¿Quieren hacer nuestros mercos? Son muy arriesgados ¿Quiénes vamos? Yo digo que no ¿Cuál es esa banda que...? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Uy, corre! ¡Toda la vida! ¡Buena, buena! ¡Les uní! ¡Eso! Ven por no ir a los mercs Si hubieran ido a los mercs ¿Cómo es posible ese que baje toda la vida de un bombazo? ¡Morales, morales! ¡Le falta nada! ¡Puedes, tú puedes! ¡Ah, te querías unir, brother, contra la pared! ¡Viste! ¡Diablo! 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 ¡No pases, diablito! ¡No te vayas! ¡Diablo! No fue un crimen sin este ¿Quién víctima? No fue un crimen sin víctima ¡Ah, agarre un 5! ¡Ah, agarre un 5! ¡Buenísima! ¡Ah, güey, no mames! ¡Buenas! ¡Buenas! El cagadero del jungle ¡Diablo! ¡Buenas! 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 Sí, no, doble aventón es la onda, güey. Sí, porque aparte te recorta el doble de cooldown. Ajá, ahí. Vamos, vamos, la vuelta, la vuelta. ¡Ahí está, güey! ¡Viste, Jin! ¡Escudo divino, papá! ¡Escudo divino! ¡Divis, divis! ¡Divis, divis! ¿Quieres otro escudo divis? Ah, ya no tengo. Tengo un heal pa'l Malefonsi, andale. ¡Ahí está Morales! ¡Ahí está Morales! ¡Ahí está Morales! ¡Ah, dónde? ¡Buena! ¡Venga! ¡Sal, hijo de puta madre! ¡Sal! ¡Aquí te quiero ver! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ya no quiero problemas! ¡Me salió! ¡Ah, me echaron un diablo en la cabeza! ¡Me quería problemas! ¡Y la otra ya falda! ¡Nomale vi los huevos cuando venía caer! ¡Órale! Conseguí dos mil de escudo ahorita en esa pelea. ¿Dos mil? ¡Dos mil puntos de escudo! ¿De qué? ¿De un carrera? ¡No manches! ¡Mate 17! ¡Y Lala en 10! ¡Mate cuántos kills fueron entonces! ¡37-10! ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡Biéntico! ¡Biéntico! Lo hiciste bien. ¡Es que sí sufrieron al máximo cabrón! ¡No pudieron güey! ¡No manches! ¡Vente todas las kills a la de ellos! ¡No te la reface con los circulitos de Hill! También la onda es que si Diablo se avienta Y después de eso Garrosh lo avienta Pues ya queda esa la torre Es que dejaron de hacer esa madre que les había Funcionado al principio De que aventaban uno hasta atrás Hasta atrás, hasta atrás, ya Lo dejaron de hacer Es que yo creo que se desesperaban, ¿no? Y ya usaban sus cooldowns en vez de En vez de como encadenarlos Cada quien después los estaba usando Es que Diablo también hace bien poquito daño Hasta allá, después niveles altos Ya empieza a pegar bien duro, güey En 16 es un terror ese, güey